Este es el segundo audio sobre María en la Eucaristía al final de los tiempos, la nueva serie después de aquello de María en la Eucaristía, esta nueva serie que tiene en cuenta sobre todo apariciones marianas. Y habíamos quedado en iniciar el aspecto escatológico. Suena un poco raro, ¿no? Muchas veces se escucha la palabra escatología, pero yo prefiero, y no soy yo, simplemente ya eso lo hacía un grande como el padre Leonardo Castellani, utilizar la palabra escatología y no escatología, porque proviene del griego antiguo, eshatos, lo cual deriva de escatol, perdón, de eshat, que es escatología, en cambio, proviene de escatol, escatol son las heces, la putefracción. Entonces escatología, será por mi formación química, me sonaba muy mal, en realidad lo correcto es escatología, es decir, la verdad acerca de las últimas realidades, que han sido olvidadas desde hace ya mucho tiempo, entre ellas la mayor, que es que Cristo volverá, que Cristo tiene que volver y va a recapitular todas las cosas en él. Recapitular significa eso, que todo tendrá a Jesucristo como cabeza, que su reino se implantará sobre la tierra, que habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, que vendrá a ser nuevas todas las cosas, no en otro mundo, en otra vida, no, no, aquí. ¿Dónde está el reino mesiánico? ¿Dónde está el reino de Dios en la tierra? Todavía no lo está. Es esa que se llama la tensión escatológica, eshatológica, es decir, entre el ya, porque ya vino él, el reino en cierto modo está, pero no todavía, no se ha manifestado. Vemos cómo sigue la lucha, entre bien y el mal, y cómo que en este momento parecería que el mal lleva a la de ganar, ¿no? Pues estas verdades eran el sello de la esperanza de la iglesia primitiva, esperanza que se fundamentaba en la fe, en la palabra del Señor. Y los primeros cristianos no paraban de clamar Maranatá, es decir, ven Señor Jesús. Así termina el Apocalipsis con esas palabras. Apocalipsis significa revelación, revelación de las cosas por venir. Y la liturgia está imbuida de esa tensión escatológica, porque la obra empezada debe ser concluida. Es como decía antes, ese ya y ese no todavía, porque Cristo ha venido ya y el reino está presente, pero necesita mucho de estarlo plenamente. El enemigo fue vencido, pero los enemigos no dejan de hostigar a la iglesia de Cristo, de perseguir a Cristo. Justamente todo lo que está ocurriendo, la persecución a los cristianos, es persecución a Cristo. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esto está en el catecismo de la iglesia católica en el número 675 y cualquier similitud con la realidad no es mera coincidencia. Por cierto, que lo que se llama milenarismo craso está condenado por la iglesia, es decir, que vienen mil años exactos, que viene Jesús, que va a tener como un gobierno, no, eso no. Pero eso no debe confundírselo con la verdad de la espera del Señor en la parucía al final de los tiempos. Por algo Él nos dio señales para que estuviésemos preparados y nos exhortó a estar siempre vigilantes. No simplemente en referencia a nuestro peregrinar personal en la tierra, porque esto va a acabar y nos tendremos que encontrar con el Señor, sino al culmen de la historia cuando Él venga a restaurarlo todo y acabar con sus enemigos. Y para corroborar esta certeza están sus parábolas, sus alusiones a signos y las descripciones que Cristo nos dejó, además del mismo legado de los profetas antiguos. Si queremos verlo, si no nos enceguecemos con la mentira del progresismo o nos aturdimos con el mundo, ya podemos percibir algunos signos profetizados frente a nosotros. El misterio de la iniquidad abrió las puertas y entró en el mundo. El tiempo se acaba y el enemigo le urge terminar su obra. Por eso está muy, muy, pero muy, últimamente, sobre todo, con una agresión fenomenal. Ya no hay sutilezas. La Santísima Virgen ya está con nosotros para librar la última batalla. Y esta batalla, según escribió Sor Lucía, se librará en el campo de la sacralidad de la familia y también, sobre todo, de la Eucaristía. Estemos atentos, escuchemos la voz del Señor. Él dice, cuando veáis que suceden estas cosas, alzad la cabeza y alegraos, porque está cerca vuestra liberación. Es en este tiempo, cuando los pastores deberían hablar y en cambio callan, que nuestra Madre del Cielo viene a hablarnos de estas realidades y a prepararnos a lo que ya está aquí y sobre todo a lo que pronto ha de venir. Por eso, no hay que... Al revés, yo creo que la prueba más grande de esta permanencia de la Virgen es que ya estamos. Es decir, si ella no estuviera, sería como la Madre que abandonó a los hijos. Entonces, ¿qué nos viene a admirar que aparezca tanto y durante tanto tiempo y que diga lo mismo? ¿Y qué hace una Madre? ¿No hace eso acaso? Pues es que este es el signo también. Este aumento casi exponencial de las apariciones marianas desde el 1230, más o menos, de la Riddivac, donde ha sido como una explosión. Por supuesto que hay que discernir. Hay muchas que son falsas, pero eso no quita de qué tan las que son verdaderas, de las que vamos a ir tratando. Así que vamos a recorrer un itinerario de la mano de la Santísima Virgen que necesariamente deberemos detenernos más en unas etapas que en otras porque este itinerario, este recorrido tiene un destino, nuestro Señor en la Eucaristía. Así que como un hilo conductor a través de todas estas apariciones sobre la Eucaristía por un lado y además la parte del final de los tiempos. Y vamos a comenzar con las apariciones de México en 1531 la conocida Santísima Virgen de Guadalupe. Lo haremos en el próximo audio. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima. ¡Gracias! ¡Gracias!